hola chicos y chicas chicos estamos en un nuevo vídeo este vídeo es súper especial porque ya descubierto la manera de cómo grabar en ios 9 9.3.3 te voy a comprobar que está la versión 9 es una nueva aplicación como pueden ver arriba dice bebé rec para cómo descargarla no necesitan ir a safar vamos a general el teléfono lento es un iphone 4s rápido va él como pueden ver estoy en la versión 9.3.3 aquí aquí lo ven aquí está ahí ahora le voy a enseñar a a aportar es para que cargue espera que caiga un poquito oh mi dios el teléfono duró una eternidad para grabar ya me importa me cago en todo ahora buscamos bebe rec ahí lo buscamos sale a buscar quiera dios que busque rápido hay dios padre está buscando bebe rec ahora que bebe rec como pueden ver esta es la aplicación ahí está la aplicación así es la aplicación tienes que buscarla en a por esto eso es muy raro muy extraño y como pueden ver puede grabar lo tiempo que yo quiera mientras tenga espacio de memoria es ilimitado esta es la aplicación entramos a la aplicación como pueden ver estoy grabando un minuto dos minutos con diez segundos si ven aquí la live stream eso significa grabarme mismo cámara saben cámara mis mis vídeos son mi vídeo como pueden ver así no sé qué es aquí voy a parar esto chicos y este es el espero que les haya gustado el vídeo le voy a enseñar a cómo edito mis vídeos si quieren que yo le enseñe que yo le enseñe a editar mis vídeos no le dito nada pero pero espero que les guste el vídeo reto 5 likes y ahora vendrán muchos gameplays jugando a todas estas partidas a todos los juegos espero que les haya gustado el vídeo nos vemos para la próxima muy buenas y adiós chao chao mis amigos i love you